Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy especial porque estamos en la localidad de Viboratá. ¿Y por qué les digo que es un video muy especial? Porque si bien vamos a conocer un poco lo que es acá el pueblo de Viboratá, que está muy cerca de Mar del Plata, vamos a ir a conocer una iglesia abandonada que es completamente impactante, que está a pocos kilómetros del pueblo de Viboratá. Así que los invito a que me acompañen en este video, así conocemos juntos. Viboratá es un pequeño pueblo de más o menos mil habitantes que se encuentra al costado de la autopista La Ruta 2, que es esta. Forma parte del partido de Mar Chiquita, cuya cabecera del partido es la localidad de Coronel Vidal. Viboratá se fundó en el año 1886, en el momento en el que se hizo el primer viaje en tren entre las localidades de Maipú y Mar del Plata. Bueno gente, esto fue muy rapidito el pueblo de Viboratá, que sinceramente es un pueblo muy chiquito y no tiene mucho atractivo, es muy prolijo, es muy tranquilo, pero vamos a ir a lo más importante de este video que es la iglesia abandonada de San Eustaquio, que está acá muy cerquita. Vamos a conocerla porque es increíble, se los aseguro. Estamos llegando ya a lo que es la iglesia abandonada que hay acá, muy cerca del pueblo de Viboratá. Se llama San Eustaquio y bueno, por acá cruza la Ruta 2, la que va a Mar del Plata desde Buenos Aires y cruza el tren también, el tren que va desde Constitución, Buenos Aires, también hasta Mar del Plata. Vamos a conocer esta iglesia abandonada. Gente, ya estamos acá en la iglesia abandonada de San Eustaquio de Aristazábal, es hermosa, así que vamos a conocerla por adentro. Les voy a contar un poquito la historia de esta iglesia porque está acá en el medio del campo, al costado también de la Ruta 2, que es la que va a Mar del Plata, como les había comentado. Es muy linda, muy muy linda. Y tiene una historia interesante, así que vamos a conocerla y vamos a conocer su historia también. Gracias. Gracias. Es conocida también en la zona como la capilla de la estancia Micaela. Es muy fácil de llegar hasta acá, como les dije, está al costado de la Ruta 2, está más o menos en el kilómetro 350. Gracias. 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 Micaela en honor a su esposa Micaela Ugalde. Micaela Ugalde. Años más tarde, tras el fallecimiento de Eustaquio, Micaela construye esta hermosa iglesia y la nombra en honor a su difunto esposo. Gracias. La iglesia se inauguró en el año 1911 y además de celebrar misas y cosas religiosas, también se la utilizaba para brindar educación a los pobladores rurales de la zona. Luego de la muerte de Micaela Ugalde, quedan en esta iglesia enterrados los dos, la pareja, digamos. Pero como es una zona de tierras bajas que se puede inundar, sus cuerpos fueron trasladados al cementerio de Coronel Vidal. La iglesia es hermosísima, es muy linda, está bastante deteriorada, por lo que les comento que tengan mucho cuidado porque pedazos del techo se pueden llegar a caer. Así que si vienen a conocerla, bueno, no sé, tengan cuidado. Yo la verdad es que prefiero no adentrarme mucho, más bien desde acá hago las tomas porque está media media. Con esta hermosa e increíble iglesia abandonada de fondo, me despido, hasta acá fue el video de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo y nos vemos en otro video. Besís.